Las condiciones no están buenas el día de hoy y las olas amanecieron bien chicas y el pronóstico para el día de mañana está mejor. Decidimos aplazar la competencia y comenzar sobre el día mañana y mañana sí o sí arrancamos a las 8 de la mañana. La decisión fue buena es que las olas están muy pequeñas, está muy cerca de las piedras, está muy peligroso. Creo que mañana vamos a tener buenas olas, mayor que hoy día. La organización está increíble, la estructura del campeonato está buenaza. Yo espero agarrar buenos tubos, me divertí bastante en esta competencia. Quien sabe ganar, no sé, va a ser buenazo, va a ser divertido, va a ser una buena competencia. El nivel de los competidores es muy bueno, todos saben surfear muy bien. Está Guillermo Zat que lo ganó el año pasado, está Gabriel Villarán que lo ganó el antepasado y varios más nuevos, varios brasileños buenos. Yo creo que ha sido el año en el que más competidores hay, va a estar bien, va a estar bastante reñido, yo creo. Bueno, el año pasado quedé quinto y me gustaría mejorar ese resultado. Dentro de los top 3, si es posible, ¿no? Llegar al podio. Esperemos que mañana vengan buenas olas para que se haga la primera ronda. Me he estado preparando harto en esta ola, todos los días he estado viniendo a surfear. Mi meta para este evento es llegar a la final y defender el título. Hay más nivel que el año pasado, vinieron mucho más hawaianos, de Estados Unidos, australianos. Está Gabriel Villarán que fue el campeón hace dos años y nada, espero estar en la final y ganar el campeonato. El año pasado estuve viajando, todo haciendo este tour, el Star, el World Star Tour, que antes se llamaba WQS. Llegué como una semana antes para prepararme, estuvieron las olas buenas. Este año estuve un mes en Australia, un mes en Hawaii, dos meses en Bali. Fui Suramérica, Norteamérica, Hawái, también todo el año viajando y espero ganar. Quiero llegar a la final, la última vez que estuve acá llegué a la semifinal, así que súper motivado para llegar a la final. La bola del gringo es conocida mundialmente como una bola fuerte, muy buenos tubos y no es lo que pasa hoy día. Entonces vamos a esperar que suban por lo menos un metro más para el día de mañana para tener un gran espectáculo y trabajar en Narika en el gringo.